Jugador, Paredes, ya está Erviti también casi cerquita del área Acompañando a Beatriz, acompañando a Silva Aunque Beatriz ahora se abre sobre el sector izquierdo Se metió la diapagra y va a estar por dentro Allí se le va a quedar Erviti Gol, 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 gol 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 de Boca En un minuto de recupero Boca estaba perdiendo 2 a 0 Y sobre el final del partido Erviti, sí Walter Daniel Erviti Dice que ahora el encuentro Dice que ahora el superclásico Está 2 a 2 Después de la posibilidad que tuvieron Sánchez y Treseguet Ahí De ese rebote Sale el contraataque de Boca River vuelve Parece ordenado Paredes es quien administra Y administra bien Espera que se abra un compañero Frena Va hacia adentro Otra vez afuera Ahí está lo bueno del ataque Se incorpora Alvin Silva aguanta bien Y Erviti sorprende a todos con ese pique al ataque Bien Silva Muy bien Silva Amortiguando la pelota de cabeza Contra la salida de la defensa de River Perfectamente Fue a buscar la pelota de Erviti De primera y ante la salida del arquero Definió Encontrando un espate Que parece que